Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros un vídeo súper poderoso en el cual os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 50 dólares diarios con Fiverr y TikTok. Atento, no vas a tener que hacer vídeos, ni un vídeo ni medio. No necesitas hacerlos para generar estos ingresos que te estoy comentando. Únicamente necesitas tener una cuenta de vendedor en Fiverr, no de comprador, de vendedor y vamos a trabajar con arbitraje. El arbitraje es una forma de generar ingresos en la cual tú compras barato y vendes caro y eso es lo que vamos a hacer con Fiverr y TikTok. No te vayas, te lo voy a mostrar todo en un momentito, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor forma de animaros los unos a otros y en realidad tomar acción para poder generar estos ingresos y ver vuestros primeros dólares. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 50 dólares diarios con Fiverr y TikTok sin hacer vídeos y utilizando la técnica del arbitraje. Arbitraje significa comprar barato y vender caro y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero, vamos a ir a Fiverr, esta es Fiverr, esta es mi cuenta, esta soy yo y lo que tú necesitas es hacerte una cuenta de vendedor. Darse de alta es facilísimo, no te preocupes que no te van a pedir nada, no te van a preguntar por nada, no necesitas entrevistas, no necesitas pagar nada porque es gratis, simplemente te das de alta y ya con este estado de alta como comprador, lo que vas a hacer es switch to selling. Tienes que ponerte como un vendedor, como vendedor. Y una vez que estés como vendedor, le voy a dar clic, switch to selling. Lo que vamos a hacer es poner un gig. Voy a ir a Fiverr nuevamente como comprador para que veamos qué es lo que quiero hacer. Mira, voy a poner TikTok aquí, TikTok followers, TikTok followers. Nosotros vamos a dar seguidores, mira, blog expert, TikTok NFT promoción para seguidores, TikTok crear seguidores, voy a promover, TikTok promotion. Aquí ya empiezan a bajar los precios, 5, 5, 5, porque simplemente vamos a darle seguidores para TikTok. Y es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a darles seguidores para TikTok. Por ejemplo, este, mira, TikTok followers, ves, aquí está TikTok followers, TikTok promotion, TikTok promotion, TikTok manual y promoting. Nosotros vamos a dar esto a la gente. Y para esto, nosotros no vamos a crear contenido, simplemente vamos a dar seguidores a la gente. ¿Cómo? Con este tipo de páginas. Esta página se llama muy facebooklikes.me. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú no pierdas nada de tiempo. Bueno, y aquí dice, compra mil seguidores, mil seguidores de TikTok por 5 dólares. 5 dólares y te dan mil. En 30 días, empiezan un par de horas y la velocidad es de 50 mil al día. Tú puedes comprar este paquete o ver otros. Vamos a dar a choose other. Simplemente quiero que veas lo que tú puedes vender. Compra seguidores de TikTok baratitos. Mira, 500 TikToks, 3. Mil, 5. 2 mil seguidores, 8. Y así para cuentas que empiezan recién, lo que les importa es tener seguidores. Bueno, pues nosotros vamos a darles eso. Vamos a suponer que vamos a vender estos tres paquetes de 500, de 1000 y de 2000. Nos vamos a Fiverr, nos ponemos como vendedores. Y lo que vamos a hacer nosotros es simplemente crear un nuevo GIG. Le vamos a dar a create new GIG. Vamos allí. I will y I will ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? I will provide y vamos a ponerle 1000. 1000 TikTok followers. TikTok followers. No vamos a empezar con 1000, vamos a empezar por el paquete más bajito que son 500. Entonces voy a ponerle aquí 500 y vamos a hacerlo para que sea más adelante después. I will provide, si no quieres decir provide, vamos a poner send para que la gente vea. Send you 500 followers. Listo. Categoría. Y aquí vamos a poner la categoría que sea Digital Marketing y luego la subcategoría Social Media Marketing. Listo. Ya lo tenemos. Selecciona un tipo de servicio. El tipo de servicio que nosotros vamos a hacer es Organic Social Media Promotions, por ejemplo. Y vamos a ponerle TikTok aquí. TikTok. ¿Ves? Listo. TikTok. Uno de tres. Podemos poner tres. Vamos a poner simplemente TikTok y ya con esas tres podemos seguir adelante. Palabras positivas. Y los términos de búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner TikTok. Send. Vamos a poner followers. ¿Ves? Followers. Followers. Voy followers. Todo lo que sea de followers. Tenemos followers. Con esas ya tenemos. Dice que seis máximas. Con nosotros con esas ya tenemos. Y luego le damos a Guardar y Continuar. Send and Continue. Y me dice que me falta la industria. Le voy a dar clic en Industria. Y la industria va a ser Marketing and Anvertise. Podemos poner más de esa. Pero de momento vamos a dejarla así para ir más rápido. Listo. Y vamos a salvar y continuar. Y ya que lo tenemos vamos a poner los paquetes. Y aquí vamos a poner el paquete básico que es este. Vamos a poner Create Package. Le vamos a crear paquetes. Ya están los tres paquetes. Que es el básico. El estándar y el premium. En el básico vamos a poner que sea un día. Que es lo que nos dan a nosotros. Tenemos que ver esto. Refill 30 días. Start time de 0 a 1 hora. Y la máxima velocidad es de 50.000 diarios. Esa es la máxima velocidad. No es lo que nosotros vamos a darles. Nosotros vamos a darles 500. Y 500 como son 50.000 al día. Bueno pues los podemos tener todos en un día. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner listo. Un día. Y vamos a poner. Número de plataformas 1. Que es TikTok. Content Creation no. Engage with prospects sí. También vamos a poner esta. Y así más fácil. Y el precio. Y aquí es donde nosotros vamos a ganar. Aquí por 3 dólares. Nosotros les enviamos 5. Bueno pues nosotros vamos a decirles. Que nosotros por 5 dólares. Van a recibir los 500 seguidores. Que les estamos dando. 500. ¿Cuándo vamos a comprar? ¿Cuándo nos compren a nosotros? No antes. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer el siguiente paquete. Aquí vamos a poner el paquete que sea básico. Nos va a pedir esto. En todos. Estándar. Vamos a repetir lo que dice arriba. Y aquí Premium. Premium. Le escribe en detalle lo que ofrecemos. Y aquí le vamos a ofrecer. 500 TikTok Followers. Eso. Así. Vamos a ponerlo aquí. Listo. 500 TikTok Followers. Lo mismo vamos a poner aquí. Y aquí. Listo. Y aquí vamos a ponerle 2 días. Y aquí vamos a ponerle 3 días. ¿Qué más vamos a ponerle? Número de Shares. No. Esto no lo vamos a poner. Cuánta creación. Esto tampoco. 5. Y aquí nos dice que por 1.005 dólares. Entonces aquí vamos a ponerle 10 dólares. Por ejemplo. 10 dólares para 1.000. Aquí vamos a ponerle el estándar. 500. Aquí vamos a ponerle 1.000. Lo vamos a ir cambiando. 1.000. Y el más caro que es de 2.000 followers. 2.000 followers. 2.000. Ese de 2.000. A nosotros nos cuesta 8. Y aquí vamos a ponerle que sea 15. Por ejemplo. Para que sea atractivo. Porque por 10 dólares nos compran 1.000. Pero por 15 nos compran el doble. Entonces ya es bastante atractivo. Estamos. Y podemos poner servicios extra. Por ejemplo. Entrega más rápida. Esto no lo vamos a poner. O crear contenidos extras. Si queremos. Si no, no. O adicionar un gig extra. ¿Ves? Ahí está. Ya lo tenemos. Le voy a dar a save and continue. Y vamos a describir nuestro gig. Y vamos a ir por ejemplo a Google. Y vamos a ponerle. Buytiktok followers. Por ejemplo. Quiero ver la descripción. No quiero ver otra cosa. Mira por ejemplo. Multibully. En el horario de países. Bla 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 bla. Eso está bien. Con el mejor soporte y garantía. Bla bla bla. Comprar likes. Bla bla bla. All in social with. Bla 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 bla. Esto está bien por ejemplo. Voy a abrirla. Opinion tool. Y este también. Este también lo voy a abrir. Esta aquí está. Le voy a ir. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Y aquí vamos a ponerle. We offer. Vamos a ponerle. Agua offer. The best TikTok followers in the market. If you are looking for the boss. You're going to grow. Or real TikTok followers. Or from. Us. O sea nosotros. Or high quality TikTok followers. And the release of natural form. Check all things. Y vamos a poner. Contact us. If you need some fast or more followers. Listo. Para que nos contacten si quieren más cositas. Podemos ir aquí. Ves aquí también hay otros servicios. Aquí por ejemplo TikTok. Mira como están. Un 100 por un 80. 500 por 8. Aquí está muy caro. O sea aquí. Aquí no vamos a comprar. Por eso te dije. La otra página. Que es. Vamos a poner esto también. Que sea bonito. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Estaremos pasando. Tampoco. Vamos a poner tu compra. Fabuloso. Ya lo tenemos. Y voy a la siguiente. Guardamos y continuamos. Y esto es. Para que. Cuando la gente nos contacte. Que le vamos a pedir. Entonces vamos a decirle aquí. We no need your password. Or access credentials. Para que estén seguros. Y no nos den sus accesos. Simplemente. You need to do your TikTok profile. And we do the work. Listo. Genial. Así simplemente nos dan su TikTok. Y ya está. Y va a ser free text. Listo. Le vamos a adicionar. Guardamos. Listo. Y ya está. Dice que si podemos. Queremos poner una imagen. Tú tienes que poner una imagen. Cuando ya tengas más tiempo. Ves. Aquí un vídeo. O una imagen. Hasta tres documentos. Para que se vea más atractivo. Podemos ir a Canva. Y copiarnos las imágenes de aquí. Porque son bonitas. Y hacemos una captura. Y cogemos esta pantallita. Ahí. Una pantallita fácil. La guardamos. Vamos a hacer un diseño. Tipo YouTube. Que es más o menos. El tamaño que quiere. Fiverr. Vamos a subir la imagen. Que acabamos. Sin más. No nos vamos a dar más mal. Con este tema. Ahí. En centradita. Listo. La descargamos. Compartir. Descargar. PNG no. Que es un JPG. Para que sea más fácil. La descargamos. Fiverr. Y ahí. Le ponemos. La imagen. Que acabamos de hacer en Canva. Que no hicimos nada. Más que cambiar el tamaño. Listo. Mira que bonita se ve. Ya está. Está la imagen. Que queremos. Le damos a guardar y continuar. Y publicas. Tu geek. Toma en cuenta. Que para publicarlo. Te hacen un test. De inglés. Y tienes que tomar el test. Obligatoriamente. Si no tomas el test. Pues no te van a dejar poner. Tu anuncio. Aquí. Pero no te preocupes. Porque no es el único sitio. No lo puedes poner. Tú te puedes ir. A. Aquí. En Sprout Geeks. Te das de alta. Te das de alta. Como un vendedor. Y pones. Aquí. Tu geek. De Tik Tok. Fíjate que no hay muchos. Porque este mercado es nuevo. Así que. Es el momento de entrar. Aquí. A Sprout Geeks. No te preocupes. Abajo te voy a dejar el enlace. Luego. 20 pilas. Es otro. Y además. Este es en español. Así que. Va a ser más rápido. Para ti. Ponerlo. Ves. Empezar a entrar. Bla bla bla. Aquí están los geeks. Te das de alta. También aquí. Y pones el geek. Por ejemplo. Si yo le pongo Tik Tok. Aquí está. Mira. Tik Tok. Videos promocionales. Bla bla bla. Ares. Crescer tu cuenta. Tik Tok orgánico. Fíjate que esta es parecida. Al que están en Fiverr. También. Y aquí también las puedes poner. No solo Tik Tok. Sino otro tipo. De. Redes sociales. También funciona. Con este tipo de arbitraje. Luego en People Per Hour. También. Es esta. People Per Hour. Te tienes que dar de alta. En todas. Y el mismo geek. Ponerlo en todas. En todas. Si yo aquí pongo Tik Tok. Por ejemplo. Igual me van a poner un montón de cosas. Followers. Like the views. Ahí lo tienes. Tik Tok Profile. Tik Tok Promotion. Tik Tok Views. Likes y Fans. Hay un montón de opciones. Donde tú puedes vender. Este tipo. De productos. Lo único que tienes que tomar en cuenta. Es. Comprar baratito. Como aquí. Muy cheap. Tik Tok Followers. Que está súper barato. 3 por 5 mil. Y tú vas a incrementar el precio. El mínimo que puedas cobrar aquí. Por ejemplo. Son 5. Y ya te ganas 2. Quitas las tasas. Que será como un dólar y medio. Y aquí lo subes a 10. Y es el doble. Y aquí a 15. Y también es casi el doble. Y así vas ganando dinero. Aquí no solamente te venden Tik Tok. Sino que también te venden. Instagram. Seguidores de Instagram. ¿Ves? Y también muy baratos. 200 por 3 dólares. 500 por 5. Y 1000 por 9. 50. También puedes comprar estos paquetes. O YouTube Views. Eso está súper bien. Porque ahora. Hay mucha gente que está queriendo. Aumentar sus canales de YouTube. Y aquí tú vas a vender. 500 visitas. Por 3. Y te dicen. Asegúrate que tal. Todo esto. Tú lo tienes que poner en tus Geek. 1000 por 5. Y 2000 views. Por 8. 50. Lo cual está genial. Eso está bastante bien. Además también venden suscriptores. Esta es una página. De los que se llaman. SMM. Y tú. Si le das aquí al. SMM. Panel. Por ejemplo. Tendrás un montón de SMM. De Chiapest. De Chiapest. Aquí está. El signo. Servicios. Vamos a ver los servicios que tiene. Y todo esto. Tú lo puedes vender. Con la técnica del arbitraje. Que es comprar barato. Y vender caro. Por ejemplo. Visitas para Instagram. Baratísimas. De 100. Mínimo 100 de la orden. Y máximo 100.000. Dos minutos. Y ves los detalles. Y tienes de todo. Ves aquí son Instagram. Pero tienes más. Más de Insta. Insta. Reels. Ves los Reels. Está muy bien. Instagram Reels Likes. Está muy bien. Y dice que no drop. Es decir. No te van a quitar el like después. Y están baratitos. Y tú. La idea es. El arbitraje. Que tú vayas. A este tipo de páginas. Fiverr. People per hour. Vinte pila. Sprout Geeks. Y pongas ahí. Tus servicios. Y de esta manera. La gente te va a ir contratando. Y tú vas a ir ganando. Mínimo mínimo. Lo que tú pongas. Por ejemplo. Cinco dólares. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta forma. De generar hasta 50 dólares. Diarios con Fiverr y Tik Tok. Y no solamente Fiverr. Cualquier sitio. Que te permita hacer Geeks. Y tú puedas revender. Los seguidores de Tik Tok. O de cualquier otra red social. Aquí ya. Tú. Deja volar tu imaginación. El arbitraje. Es una técnica muy muy buena. Que es comprar barato. Y vender más caro. No súper caro. Pero sí caro. Y generar ingresos. Sin que tú hagas apenas nada. Tú eres el intermediario. Entre el que realmente quiere el servicio. Y el que lo vende a un precio muy baratito. Y tú puedes ganar bastante con esta técnica. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo que aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos visto. Para que tú lo puedas poner en práctica. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.